Gracias por estar con nosotros en el puerto, la revista de investigación a fondo. La empresa Claro Codetel niega que quiera cambiar el contrato a sus empleados, aunque ya aseguran algunos trabajadores que la compañía está entregando un contrato a sus empleados para que lo firmen antes del 25 de este mes. Luego de que se hiciera público los términos de este contrato, la Confederación Nacional de la Unidad Sindical solicitó al Ministerio de Trabajo una investigación sobre el caso. Que se abuse de los empleados de Claro Codetel es algo que las centrales sindicales no lo pueden permitir, advirtió Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación de la Unidad Sindical, quien envió una comunicación al Ministerio de Trabajo para que investiguen y eviten que se vulneren los derechos de los trabajadores. Es cierto que los trabajadores de Codetel no tienen derecho a hablar, no tienen derecho a la palabra, no tienen derecho a escribir un documento a la Secretaría de Estado de Trabajo, no tienen derecho a nada. Pero sí, nosotros tenemos derecho. Y en el Ministerio de Trabajo ya le tomaron la palabra y van a proceder de inmediato. Advierten que no se le puede variar el contrato a los empleados de manera unilateral. Ya existe un contrato de trabajo y se pretende modificar sus condiciones, los elementos constitutivos del contrato. Necesariamente tiene que ser o tiene que hacerse de mutuo acuerdo con el trabajador. O sea, de manera unilateral, una de las partes, ya sea el empleador o sea el propio trabajador, no pueden variar los elementos que en principio originó la contratación. Valentín Herrera es el director general de trabajo del Ministerio de Trabajo. Esto causa un perjuicio al trabajador, estaría contrario a las impulsiones de la norma y del Código de Trabajo. Explica que el trabajador no está en la obligación de firmar ese contrato. En el sentido de que si hay un contrato que contiene cláusula contraria a la normativa, al Código de Trabajo, el trabajador no está en la obligación de firmar ese contrato. E invita a los empleados de Claro Codetel a pasar por ese ministerio para hacer sus denuncias. Pueden venir aquí al Ministerio de Trabajo, aquí recibirán todas las orientaciones y las atenciones. Porque les reitero, si hay en algún contrato algún tipo de cláusula contraria a la normativa, ese contrato no tiene, esa cláusula no tiene ningún tipo de validez. Inclusive, aun cuando el trabajador firme ese contrato, hay un principio, que es el principio quinto del Código de Trabajo, que protege al trabajador en ese sentido. Aclara que los empleados pueden tener la confianza que pueden ir al Ministerio de Trabajo y contarán con la debida protección. Nosotros ni siquiera preguntamos los nombres de la persona que viene aquí y formula una denuncia. Solamente nos basta con saber cuál es la empresa y cuál es la situación, precisamente para proteger la denuncia que ha formulado el trabajador y que la empresa no tome ningún tipo de medida, si se quiere arbitraria, en contra de ese trabajador. En el contrato de Claro Codetel, se tipifica como una falta grave que el empleado utilice los teléfonos de la empresa para llamadas personales, algo que los trabajadores consideran abusivo, porque en ocasiones tienen que llamar a sus parientes. Si contiene cláusula violatoria al Código de Trabajo, yo considero que atenta, inclusive contra la propia normativa, lo que establece el Código de Trabajo y la integridad de los trabajadores. El contrato no especifica cuántas horas tiene que trabajar el empleado por día y autoriza a la compañía a variar la jornada laboral y los horarios establecidos. El Código de Trabajo establece una jornada ordinaria que es de ocho horas y un descanso intermedio de una hora después de cuatro horas o de hora y media después de cinco horas. De manera que la jornada la fija el propio Código de Trabajo y los descanso también lo fija el Código de Trabajo. Además, el nuevo contrato obligaría al empleado a someterse al sistema de inspección que determine Claro Codetel. Otra preocupación de los empleados es que en el nuevo contrato que tienen que firmar antes del 25 de noviembre, se le da potestad a la empresa de trasladar al trabajador cuando ella lo determine. El principio quinto del Código de Trabajo establece que los derechos reconocidos por la ley a los trabajadores son irrenunciables y que es nulo inclusive cualquier convención en contraria. El espíritu de ese artículo, ¿cuál es? Bueno, precisamente lo que usted decía. Como el país no tiene quizás el suficiente medio para que el trabajador mantenga su empleo, precisamente lo hace como una protección de que el trabajador, en procura de ese empleo, aún y cuando esté consciente de que hay algún tipo de cláusula que no le satisfacen, la puede firmar y si ya está contemplado como un derecho en el Código de Trabajo, esa cláusula es nula, aún y cuando esté firmada por el propio trabajador. Insiste en que los empleados de Claro Codetel no deben tener temor de acudir al Ministerio de Trabajo. La manera de que la aceptación es esa, de que se acerque al Ministerio, que busque las orientaciones a los fines de que tengan la edificación correcta. En tanto, la empresa Claro Codetel, a pesar de la insistencia, solo se ha limitado a decir que la información de que han cambiado las condiciones de trabajo es falsa. Además, dice Codetel que siempre se ha apegado a lo establecido en el Código Laboral y esta no es una excepción. También señalan que los derechos de los trabajadores no están siendo afectados. Sin embargo, esta semana varios empleados de Claro Codetel expresaron su satisfacción por la publicación en el puerto del contrato que ellos dicen La empresa quiere que firmen antes del 25 de noviembre. Lo importante es que las autoridades se mantengan atentas y se evite que el nuevo contrato se ponga en vigencia. Pasamos a otro tema. El cambio de funcionarios del Consejo Estatal del Azúcar ha provocado dificultades y ha demostrado que hasta entre funcionarios del mismo gobierno no existe la continuidad del Estado.